Sabiduría del Cielo Con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez Bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la Palabra de Dios. Les invito para que meditemos el Evangelio de este día, tomado de San Lucas capítulo 9 versículos del 7 al 9. En aquel tiempo el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía, a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Mis hermanos, en los santos evangelios nos encontramos con varias personas que querían encontrarse con Cristo, querían verlo y entre ellos están Saqueo, Bartimeón, Jairo, la mujer pecadora, entre otros. Hoy por ejemplo es Herodes, el que tiene ganas de ver a Cristo, el que tiene ganas de encontrarse con Cristo. Y saben hermanos, Herodes tuvo ese privilegio. Herodes tuvo la ocasión de ver y de encontrarse con el Señor Jesús. Y ustedes me preguntarán, Padre, ¿y eso cuándo fue? Y yo le respondo, en los días de la pasión del Señor, cuando es llevado justamente delante de Él. Herodes, un rey que vive en la superficialidad. Herodes, un rey vacío, un rey con poca alma, un rey con poco corazón. Herodes, un rey extraviado que había mandado a asesinar al profeta Juan, a Juan Bautista. Herodes, un rey al que les llegan las noticias de un hombre que anda por ahí, por las aldeas, haciendo signos, milagros y obras portentosas y él no comprende y él no entiende porque su corazón está cerrado. Como tantos corazones cerrados de hoy en día, tantos corazones cerrados de personas superficiales como este rey superficial, como tantas personas superficiales y vacías por dentro de corazón vacío, de alma vacía, a veces incluso de mente vacía, que no buscan a Dios porque creen que no lo necesitan. Y sin embargo, en el fondo del alma de este pobre hombre habita la más profunda aspiración que tiene todo ser humano. Nos dice el Evangelio que quería ver a Jesús y quien no. Quiere ver a Jesús y ver a Jesús no es ver a una persona y nada más. Ver a Jesús es ver todo lo que Jesús significa. Ver a Jesús es ver el amor de Dios. Ver a Jesús es ver su misericordia y su perdón. Ver a Jesús es encontrar que nuestro origen no es una casualidad, ni un azar, ni un accidente, sino que procedemos del amor misericordioso de Dios, del amor creador de Dios. Ver a Jesús es descubrir que no vinimos a este mundo únicamente para ver pasar un sol y ver llegar una noche entre lo que dura un hola y un adiós, sino que vinimos para cumplir una misión y que cumpliendo esa misión acceder también nosotros a un destino eterno. Ver a Jesús es ver que nuestra vida tiene sentido, vale la pena, nuestras vidas son hermosas, verdaderas, buenas y por eso hace falta ver a Jesús para que nos quite las máscaras y nos ayude a ver a los hermanos como Él los ve. Ver a Jesús para cambiar nuestra vida triste en una vida alegre y esplendorosa. Ver a Jesús que va con nosotros, camina con nosotros y siempre está con nosotros, pero que muchas veces nuestra ceguera espiritual no lo logra ver. Por tanto, mis queridos hermanos, alentemos también en nosotros ese anhelo de ver a Jesús y no nos quedemos con los sentimientos superficiales del Rey de corazón vacío. Alentemos el deseo de ver, conocer, amar, seguir y escuchar a Jesús. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.